Hola, en este video tutorial vamos a explicar el funcionamiento de los números decimales en Java. En primer lugar vamos a revisar una pequeña introducción a los números decimales, que son, como se almacenan, es decir, las variables que usamos para almacenar estos números, el tamaño máximo y el tamaño mínimo que pueden almacenar estas variables, los errores que pueden sufrir cuando se trabaja con números decimales y cómo corregir estos errores. Un número decimal en la realidad es aquel que se compone de un número, una coma y otro número. Por ejemplo, 8,55 sería un número decimal en la realidad. En Java se sustituye la coma por un punto, por lo que un número decimal en Java sería, por ejemplo, 8,55. Para almacenar números decimales en Java usamos dos variables de tipo primitivo, que son la variable doble y la variable float. Ahora vamos a ver cómo funciona. Nos vamos al clise y abrimos las clases decimales. En esta clase tenemos una variable de tipo doble y otra variable de tipo float. Si la observamos, cuando la inicializamos a la variable doble le hemos puesto una de detrás y a la variable float le hemos puesto una f de detrás. Esto es para diferenciar un valor de tipo float de un valor de tipo doble. Ahora vamos a ver qué pasa si le quitamos estas letras. Le quitamos la d a doble. Y vemos que no nos salta ningún error. Esto es porque en Java si no ponemos nada, toma el valor por defecto como un valor de tipo doble. Ve que lo estamos almacenando en una variable doble y no nos da ningún error. Ahora le vamos a quitar la f a float. Vemos que nos salta un error. Esto es porque, como no le hemos puesto nada, está tomando este valor como un valor de tipo doble. Ve que lo estamos almacenando en una variable float y nos salta un error. Nos dice que no se puede convertir de doble float. En este caso, la f sería necesaria y actuaría como un casting. Como con los números enteros, con los números decimales, también se pueden realizar operaciones. Nos vamos a crear una variable de resultado y vamos a realizar la recta de D1 y F1. Vamos a mostrar el resultado. Aquí tenemos el resultado de la recta. Ahora queremos saber el valor máximo y el valor mínimo que puede almacenar tanto una variable doble como una variable float. Para saber esto, nos venimos a la API de Java y abrimos la clase doble. No hay que confundir clase doble con variable doble. La clase doble es una clase de objetos que actúa como un envortorio de una variable doble. Es decir, convierte una variable de tipo doble en un objeto de tipo doble. Nosotros queremos saber algo que nos permita saber el valor máximo y el valor mínimo que puede almacenar una variable de tipo doble. Investigando, he encontrado la constante más value que nos da el máximo valor positivo que puede almacenar una variable de tipo doble. He encontrado también min value que nos da el mínimo valor positivo que puede almacenar una variable de tipo doble. Es lo que estamos buscando. Abrimos también la clase float. La clase float es una clase de objetos que actúa como un envortorio de una variable de tipo float. Es decir, convierte una variable de tipo float en un objeto de tipo float. Miramos sus constantes. Ahí también tiene más value y min value. Para probar esto, nos venimos al crisis. Abrimos la clase máximo valor decimal. Y aquí simplemente ponemos doble, que es la clase padre, punto y el nombre de la constante, más value para el valor máximo. Hacemos lo mismo con el valor mínimo, doble punto min value y hacemos lo mismo con la clase float. Float, la clase padre, punto, más value para el valor máximo y float punto min value para el valor mínimo. Ejecutamos y vemos que aquí nos da tanto el valor máximo como el mínimo que puede almacenar una variable doble y una variable float. Para ver que esto se cumple, nos copiamos, por ejemplo, el valor máximo que puede almacenar un doble y nos venimos a la clase decimales. Sustituimos el valor que tiene la variable doble por el valor máximo que puede almacenar. Y sustituimos cualquiera de los números por uno mayor, por ejemplo, el primer uno por un dos. Y ahora ya nos salta en error. Nos dice que el literal se está saliendo de rango. Esto es porque estamos intentando almacenar un número mayor de lo que soporta una variable doble. Trabajar con números decimales y en especial con variables dobles y con variables float puede tener problemas de precisión. Vamos a ver un ejemplo de este problema. Nos venimos a la clase pasar decimal a entero. Y aquí tenemos una variable doble con un valor decimal, 1.22, otra variable doble con otro valor decimal, 1.11 y una variable resultado donde realizamos la recta del primer valor y el segundo valor. Mostramos el resultado. Si hacemos la operación con una calculadora, 1.22 menos 1.11, vemos que el resultado que esperamos es 0.11. Vamos a ver si esto se cumple. Realizamos la recta de 1.22 que es el primer número y 1.11 que es el segundo número y mostramos el resultado. Como hemos visto antes, esperábamos 0.11 y vemos que el resultado no es este. Esto es porque estamos trabajando con variables doble y float, por lo que estamos perdiendo precisión. Para solucionar este problema, nosotros vamos a pasar el valor decimal a entero y finalmente lo vamos a volver a pasar a decimal. Para pasar un valor de decimal a entero, simplemente se multiplica el valor por uno y tanto cero como dígitos allá detrás del punto. Como vemos, 1.22 tiene dos dígitos detrás del punto, por lo que para pasarlo entero se multiplica por 100. Multiplicamos el primer valor por 100 y ya lo tenemos pasado entero. Multiplicamos el segundo valor por 100 y ya lo tenemos pasado entero. Y ahora, para volverlo a pasar a decimal, como para pasarlo entero hemos multiplicado por 100, para pasarlo a decimal, dividimos entre 100. Mostramos el resultado y vemos que ya tenemos el resultado que buscábamos, 0.11. Pasando de decimal entero y volviendo a pasar a decimal, hemos corregido el problema de precisión. También podemos tener problemas de precisión, por ejemplo, cuando se trabaja con dinero, porque podríamos perder dígitos y eso no nos interesa. Para corregir esos problemas de precisión también se pueden hacer con la clase bidécima. Vamos a ver cómo hacerlo. Nos venimos a corregir errores y aquí nos vamos a crear una variable doble con un valor decimal, otra variable float con otro valor y una variable resultado. En la variable resultado simplemente vamos a hacer la recta del primer valor y el segundo valor. Vamos a hacer ahora lo mismo pero usando la clase bidécima. Nos creamos un objeto bidécima y le pasamos por parámetro el mismo valor que a la variable doble. Nos creamos un segundo objeto bidécima y le metemos por parámetro el mismo valor que tiene la variable float. Y ahora viene la diferencia. Con doble y float la recta se puede hacer directamente, pero con bidécima no, nos daría un error. Bidécima tiene un método concreto para para rectar. Para saber cuál es este método nos venimos a la API de Java y abrimos la clase bidécima. Bajamos hasta el apartado operation, se encarga de realizar operaciones aritméticas y aquí tenemos los métodos que se encarga de realizar operaciones. Add, subiría, subtract, recta, multiply, multiplica y divide, realizaría división. Como nosotros queremos recta, vamos a usar subtract. Volvemos al crisis y hacemos un system y ponemos resultado, ponemos b1.subtract b2. Estaríamos restándole a b1, b2. Mostramos el resultado y vemos que aunque le hemos pasado el mismo valor a la variable float y doble que a los objetos bidécimal, usando bidécimal tenemos un número decimal mucho mayor. Esto es porque cuando estamos usando bidécimal no perdemos ningún decimal. Usando la variable doble float estamos teniendo problemas de precisión y estamos perdiendo decimales. Por eso es aconsejable trabajar con bidécimal. Bueno, con esto ya hemos explicado los números decimales y nada, con esto ya me despido.